El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría, El Mamaría. I'm here with the mafia. Everybody go to the disc, got it. Baila, que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a hacer tu pueblo y tú la reina es cartel. Mamito a ese bonbon, ya te ríes, Rondon. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrarlo hondo. Estoy puesto pa' darte chiqui'r y bong-bong. Mamito a ese bonbon, ya te ríes, Rondon. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo, que voy entre los hondos Estoy puesto pa' darte el chiquibombón Mami, la noche está buena Y la disco está llena Mañana pa' los minos Pa' la playa, sol y arena Y el calor está que quema encima de tu piel morena Ay, como dicen generales, que tú estás bien buena Baila, que yo te quiero ver Quiero aprobar ser que no eres fiel Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo y tú le arregnes el cartel Elma María, Elma María, Elma María Elma María, Elma María, Elma María Elma María, Elma María Es que hay un hoyo, hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini En el hoyo en la orilla del mar Y ahí mismo la voy a devorar como animal Ya tengo el deseo carnal Ya tú sabes lo que va a pasar, mami Cuando terminemos, vuelvemos a comenzar Que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo y tú le arregnes el cartel Mami, tú ese bombón Ya te ríes, Rondon Yo voy a darte duro, mami, no respondo Respira profundo, que voy a entrarlo hondo Estoy puesto pa' darte chiquibombón Mami, tú ese bombón Ya te ríes, Rondon Yo voy a darte duro, mami, no respondo Respira profundo, que voy a entrarlo hondo Se mudó una paz en el condominio que se llama Elma María 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 ¿Quién lo diría? Que ese es el nombre de la vecina mía Dicen que es policía, que me lo metas por eso Te lo diría Vamos pa' Marbella, yo pago la botella Te estoy chocando mucho, pues ponga la querella Cuidao, cuida si me lo mella Mi carro, parao, guayao si te estrella Si así el cementerio, dame tumba Tiene más culón que una tundra Se comenta que garganta profunda Mete el ancla aunque el barco se hunda Yo estoy belicoso, peligroso Tengo las arterias que le exploto Pues tú quieres líquido pegajoso Pues trágate el agua de este pozo Elma María 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 Baila que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo y tú le arregnes cartel Mami tú ese bombón Yo te ría Rondón Yo voy a darte duro mami no respondo Respira profundo que voy a entrar en los hondos Estoy puesto pa' darte chiqui bombón Listen to me, listen to me Hacho no te voy a hacer ni pauta muchacho, muy fácil Que boca Dos horas de estudio, 300 pesos Jajajajajaja Elma María